María Elvira Salazar. El sur de la Florida en alerta ante la amenaza del enorme huracán Matthew. Los pronósticos preven que a partir de esta noche las fuertes ráfagas de la tormenta comiencen a afectar a la Florida y aclaran que aunque a su salida de Cuba el huracán ha descendido de categoría 4, sigue siendo una tormenta peligrosa y destructiva. A esta hora las Bahamas ya sufren los primeros impactos de Matthew, mientras que en Cuba comienzan a prepararse y a contabilizar los destrozos que provocó en la zona oriental del país. Mientras tanto el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, aseguró que los planes de evacuación no se han activado en las costas del condado porque la peor parte del huracán no se prevé que llegue a estas costas. Pero el gobernador de la Florida, Rick Scott, pidió a todos los residentes de la costa este del estado que las abandonen de forma voluntaria cuanto antes, porque el enorme huracán debe ser tomado como una seria amenaza. Escuchemos. Bueno, en el parte de las 5 de la tarde solamente quiero comentarlo, con ustedes y compartirlo, estamos en vivo, por eso le podemos llevar exactamente lo que acaba de decir el Centro Nacional de Huracanes, donde hay alerta de tormenta tropical, alerta de tormenta tropical desde los callos de la Florida hasta Golden Beach, vigilancia de tormenta tropical en el oeste, que es en la parte de Tampa. También todavía es muy importante recalcar que lo que hay es una alerta de tormenta tropical, donde la palabra huracán todavía no se ha mencionado por el Centro Nacional de Huracanes para la parte del sur de la Florida. Vamos entonces a hablar sobre cómo medidas preventivas las escuelas del sur de la Florida, como prevención, que se encuentran en los condados de Palm Beach, de Prower y del condado de Miami-Dade, van a permanecer cerradas durante el día de mañana y el viernes. Vamos a escuchar a Alberto Cavallo, que es el superintendente de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Escuchemos. Debido a la última información que nosotros tenemos en este momento, hemos decidido, porque nuestra máxima prioridad de la seguridad de nuestros niños y de nuestros colegas, de cerrar todos nuestros colegios mañana y viernes. Entonces, no hay escuela mañana, jueves y viernes, debido a la imposibilidad de inspeccionar las escuelas por la noche mañana. Bueno, estos son los números que usted debe tener a mano para cualquier emergencia. Tome papel y lápiz para residentes del condado de Miami-Dade, Centro de Manejo de Emergencias, Servicios de Tránsito y Cruz Roja, la línea donde usted tiene que reportar también inundaciones. Ahí está en pantalla. Servicios de Tránsito, Cruz Roja, línea de reporte de inundaciones, del Departamento de Control de Animales, la línea de información oficial, gratuitamente usted puede llamar. Y para los residentes de Broward, ahí están los números. Centro de Manejo de Emergencias, Servicios de Tránsito, Cruz Roja, Departamento de Control de Animales y la línea de información oficial. Todos son números gratuitos. Vamos entonces ahora al oriente de Cuba y particularmente a la ciudad de Baracoa, que amanecieron hoy literalmente bajo escombro. Se parece a Alepo. Ernesto Morales nos pone al tanto de lo que está ocurriendo ahora mismo en esa zona duramente golpeada, a lo menos que necesitan los cubanos. Y está con nosotros Ernesto. ¿Qué tal, Ernesto? Bueno, acabas de poner una metáfora demasiado exacta. Es Alepo. Que va de variedad. Cuando uno la mira, no se imagina que sea otra ciudad, María Elvira. Vamos a ver las imágenes que estuvo tomando temprano en la mañana de hoy, a las 8 de la mañana. Fíjate esto. Estas son imágenes de un fotorreportero de National Geographic llamado Mike Tiss. Mike Tiss es un experto en catástrofes y él tomó con su cámara fotográfica algunos videos, mira esto. Estamos hablando literalmente de una zona en escombros, totalmente, en Baracoa. Hay declaraciones de personas de ahí que han dicho esta mañana era como si un león nos estuviera comiendo. Nos llama la atención esto porque los meteorólogos dicen, por supuesto, que es un rugir prácticamente de los vientos. Son vientos demasiado fuertes. Estamos hablando de vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Yo le decía hoy a un camarógrafo, saca la mano por la ventanilla de tu auto cuando vas a 70 millas y vas a darte cuenta de lo que estamos hablando. Tres veces. Correcto, gigantesco. Estas fotos que estamos viendo son fotos que le están dando la vuelta al mundo. Son fotos tomadas por las agencias F y AP. Son las fotos de la desgracia. Fíjate en esas caras, la incertidumbre totalmente. Estamos hablando de María Elvira, olas de 10 metros de altura. Imagínate olas de 10 metros, lo que le pueden hacer a construcciones de la villa más antigua de Cuba. Una villa fundada en 1511 que tiene construcciones muy endebles, que tiene construcciones que por supuesto que necesitan un mantenimiento. Las personas las hacen como pueden, pero bueno, a esto ha quedado reducido. Vamos a ver ahora cómo era antes Baracoa. Te lo propongo. Adelante. Porque hay quizás personas que no conozcan lo siguiente. Baracoa fue la primera villa fundada y fue la primera capital que tuvo Cuba. Cuando los españoles llegaron a Cuba, lo primero que fundaron, y la capital inicial es esto que usted está viendo, un pequeño malecón muy bonito, una arquitectura todavía bastante colonial. Por cierto, es la única ciudad de Cuba que produce chocolate. Así que ahora mismo el chocolate está paralizado en Cuba porque todos los sembradíos de cacao fueron destrozados. Porque las laderas de las montañas, no sé si pudimos ver las imágenes, señor director, parece que están quemadas. Quemadas. Que hicieron una quema. Los campesinos dicen que cuando salían veían las palmas y todos los sembradíos quemados precisamente porque la velocidad del viento literalmente los quema. María Pila, imagínate que estaban metidos en cuevas. Cuevas aborígenes. O sea, los residentes, estamos hablando de 36 mil personas que tuvieron que evacuarse, terminaron en cuevas porque no habían suficientes sitios seguros para poder mantener a estas personas seguras. Te propongo que veamos un reportaje. ¿Cuántos muertos? Ninguno. Esa es la gran noticia. La gran noticia es que de momento el gobierno está diciendo, han sido honestos en el sentido de decir, no podemos todavía decirlo categóricamente porque hay tres zonas, Imias, Maicí y San Antonio del Sur. Son tres poblados cercanos a Baracoa que están totalmente incomunicados. Pero no hay de momento reportes de muertos. San Antonio, Maicía e Imias, una localidad muy pequeñita. Te propongo que veamos un reportaje que sacó una colega que por cierto estudió en la misma universidad que yo, estamos hablando de Mabel Toirac. Fíjense el reportaje que sacó en el telecentro local de Baracoa. La fuerza de Matios se encontró en Baracoa, una villa recién remozada por sus 505 años de existencia. Pero los vientos huracanados y la intensidad de las olas provocaron que en la mañana todo se tradujera en destrucción. Los daños son inmensos y aún se cuantifican. Pero a la vista de la Cámara hay viviendas destruidas, centros estatales con derrumbes parciales, cubiertas dañadas, postes caídos, la pista y la torre de control del aeropuerto con afectaciones, edificios multifamiliares sin escaleras y un sinnúmero de daños más que irán apareciendo a medida que las autoridades puedan acceder a los lugares. Existe en comunicación por los derrumbes ocurridos en el viaducto La Farola, no hay fluido eléctrico y la telefonía también se torna difícil. En la calle hay tristeza, historias, solidaridad y sobre todas las cosas, fuerza para la reconstrucción. Catastrófico. Yo vengo haciendo un recorrido, ¿ves? Para ver a mi familia como amaneció y eso. Y catastrófico. Parece una pesadilla donde uno todavía no puede despertar porque es todo tan real, es un desastre, esto no tiene explicación. Pero estamos con vida, ¿qué es lo que hace falta? La vida, lo otro lo haremos con el tiempo, igual que hicimos con lo de la I, ¿qué vamos a hacer? Fuerza, mucho espíritu y unidos, unidos entre todos para poder seguir adelante. No debemos perder la fe ni la esperanza porque ahora más que nunca el pueblo de Baracoa tiene que estar unido, prestarse ayuda solidaria. Para muchos el 4 de octubre será un día inolvidable. El mar volvió a ser de las suyas en esta parte del oriente cubano y Matthew se convirtió en una pesadilla de la cual aún no despertamos. Y estas son las primeras imágenes, solamente quiero volver a repasar contigo las imágenes que pusimos hace un par de minutos. Las fotos. Las fotos que tomó este fotógrafo de National Geographic, que es un cazatormentas. Correcto. Estaba en particular en esa área de Cuba esperando que llegara Matthew y por eso tenemos esta exclusiva que podemos ver el desastre recién ocurrido. Fíjate la cara de esta muchacha. Cuéntame. ¿Qué estamos viendo acá? Para que tengas idea, Mike Piz estuvo alojado en casas de renta, no en los hoteles porque él quería estar directamente con las personas. De hecho, yo había visto un video que lo había publicado el día anterior cuando ya costaba trabajo cerrar una ventana de la casa de renta donde estaba viviendo. O sea, ya los vientos empezaban, todavía no eran fuertes, pero ya él decía, fíjense en esto, él con su inglés perfecto diciendo ya nos cuesta trabajo cerrar la puerta y bueno, temprano en la mañana, él publicó las fotos aproximadamente a las 8 de la mañana. Y cuando él tú me dio, yo te digo que él es un cazatormentas es porque está haciendo algún tipo de reportaje especial en Cuba. Lleva años documentando catástrofes en Haití, en Japón, en todos los sitios donde han habido tsunamis importantes y justamente eso es lo que ha hecho. Te propongo que veamos algo, María Elvira. Vamos a poner en contexto brevemente. El telecentro, la pequeña localidad donde transmiten televisión para el resto del país desde Baracoa, perdió el techo también. En el momento del huracán estaban perdiendo el techo. Cuando el huracán estaba llegando, dicho sea de paso, aproximadamente a las 6 de la tarde, pierden el techo, todas las cámaras se mojan, todos los equipos se mojan y entonces el pase al noticiero nacional para mantener a Cuba entera tuvieron que hacerlo con una cámara aficionada. Ese video es este que vamos a ver a continuación. Pueden ver ya cómo están las olas subiendo por los edificios del malecón. Miren esto. Dios mío. Ya los edificios del malecón están topados, completos. Miren esto, mis amigos. Baracoa en llamas desde Puerto Santo como nunca. Sabemos que Cuba es un país en ruina. El gobierno no tiene recursos para darle de comer a los residentes durante tiempos normales. ¿Qué pasa ahora después de estas inclinaciones? Bueno, para que tengas idea, María Elvira, esta es la primera vez que un huracán con esa categoría pasa por esa zona. Esa zona no conocía lo que era un huracán categoría 4. Así que te imaginarás entonces los estragos tan gigantescos que ha tenido y personas que van a tener que esperar muchísimos años. Hay personas que se están recuperando del huracán Ike, del huracán Sandy y ahora de repente les pasa esto. Es verdaderamente dantesco. Que Dios bendiga. Así es. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos nuevamente vamos a desgranar con un meteorólogo el último parte de prensa que acaba de emitir el Centro Nacional de Huracanes y también vamos a tener al alcalde del Doral para que usted sepa lo que las autoridades están haciendo por usted en un momento como este. Ya regreso con nosotros.